Mala compañía No quiero madrogarme, no quiero enborracharme porque siempre es un bebé 2 Mala compañía, cinteras más frías suelen esas copas más Si tú lo comprendes, esta vez yo paso, no me quiero emborrachar Quiero que me tiempen a orres diferentes, solo quiero un día adorar Que nada a mí me mate, que nadie me maltrate Que yo sea una persona normal, más normal Oh yeah Malas compañías, qué razón tenía Los viejos consejos de ayer Soy un lobo hambriento, que se lleva el viento Aúlla de dolor y placer Quisiera alejarme, quisiera olvidarme De todo lo que me dañó No quiero más drogarme, no quiero emborracharme Porque siempre fui un perrito Malas compañías, sin verdad más mía Y suenen esas copas más Si tú lo comprendes, esta vez yo paso No me quiero emborrachar Quiero que me entiendas, ahora es diferente Solo quiero un día adorar Que nada a mí me mate, que nadie me maltrate Que yo sea una persona normal, más normal Oh yeah Que nada a mí me molesta, ya sea una persona normal Malas compañías, sirve la matrilla, me frenen esas copas más Si tú lo comprendes, esta vez yo paso, no me quiero emborrachar Quiero que lo entiendas, ahora es diferente, solo quiero un día de orar Que nada a mí me mate, que nadie me maltrate, que yo sea una persona normal, más normal Amén 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 Amén